¿Qué tal Adriana Contreras? Un gusto enorme también para mí saludarte y acompañarte en este inicio de fin de semana. Gracias a Dios, tan esperado este fin de semana. Puede haber algunas lluvias ligeras aquí en Mexicali, la probabilidad de eso es de solamente 20%, pero ya les hablaremos con más del clima un poquito más adelante. Así es Adriana Contreras y yo ya estoy aquí para informarles a todos ustedes que el día de hoy, pues bueno, tenemos la probabilidad de lluvia para Mexicali solamente en un 20%, aunque para el área de la costa aquí en Baja California, aparte del oleaje elevado que tenemos entre 2 a 3 metros de altura en el oleaje en el área de la costa, la probabilidad de precipitaciones aumenta un 80%, así que si usted va a viajar a la carretera, pues ya sabe, si va a agarrar la carretera muchísimo cuidado, porque además de eso, los vientos estarán bastante fuertes, inclusive con ráfagas de viento hasta de 70 kilómetros por hora. Así que ya lo sabe, mucho cuidado al utilizar estas carreteras y todos estos sucesos que vamos a tener estos días, hace que Mexicali y sobre todo el descenso en las temperaturas que se espera para el día de mañana es debido al frente frío número 45 de la temporada que va pasando sobre Baja California hasta el momento. La probabilidad de nevada también existe, puede ser entre 3 o 4 pulgadas, pero solamente para las zonas montañosas que alcanzan hasta 4 mil pies de altura. Además, bueno, tenemos algunas lluvias para la parte del sureste de la República Mexicana, acompañadas de algunos chubascos todavía bastante fuertes, inclusive algunas tolvaneras, pero para el frente frío número 44 de la temporada. Algunas lluvias y actividad eléctrica para la parte del centro y sureste de la República Mexicana esta tarde de viernes. Además, en estos momentos aquí en Mexicali, pues bueno, tenemos una temperatura actual, siendo las 2 de la tarde solamente con 11 minutos de 24 grados centígrados, lo cual equivale a 75 grados Fahrenheit. Vemos una baja California que comienzan a llegar de ya casi casi las nubes, los nublados bastante intensos, cielo parcialmente nublado, sobre todo para el área del este. Sin embargo, para el área de la costa está en estos momentos un poco despejado, aunque podemos ver cómo va avanzando este frente frío bastante rápido, impulsado por algunas bajas presiones, con la nieve que tenemos en esos momentos de color azul y lo verde, que son las lluvias que vienen desde el área de Los Ángeles y que llegarán en unas cuantas horas solamente para la parte de Tijuana, Tecate, Roserito y el puerto de Ensenado. Estas lluvias puede que lleguen a Mexicali y a la rumorosa por la noche del día de hoy o por la tarde, aunque todavía durarán para el día de mañana por la mañana. Alrededor de las 2 de la tarde del día de hoy inicia la probabilidad de lluvias para la rumorosa y la probabilidad de caída tanto de agua, nieve como de nieve, aunque esta probabilidad de lluvia y de nieve se acaba el día de mañana alrededor de las 11 de la mañana. Además, para el día de hoy, bueno, tenemos la temperatura agradable, sin embargo, aumentará el termómetro todavía sin alcanzar los 25 grados centígrados. Como máxima, la mínima solamente se podría mantener en los 12 grados centígrados y la humedad continuará aumentando. En estos momentos tenemos 60%, el cielo un poco cerrado todavía y los vientos alcanzando todavía en algunas áreas de la ciudad hasta 43 kilómetros por hora y son provenientes del oeste, suroeste. Además, el día de hoy, bueno, tenemos temperaturas todavía un poco agradables, pero por la mañana bajará las temperaturas hasta alcanzar solamente la máxima de 22, la probabilidad todavía de nieve que se puede esperar para el área de la rumorosa, aunque para Mexicali solamente los vientos bastante elevados que estarán solamente alrededor de mediodía y los nublados bastante intensos. Para el domingo tenemos remanentes solamente lo que fue el frente frío número 44, cielo precisamente nublado en algunos momentos y las temperaturas se comienzan a recuperar alcanzando de 28 a 12 grados centígrados. Además, para este lunes se recuperan mal, las temperaturas se ponen más cálido y el sol a todo ser resplendor, alcanzando de 31 a solamente 13 grados centígrados para Mexicali. Pero para salud, las condiciones también cambian radicalmente, pasando de sábado a domingo, de ambiente poco caluroso a caluroso. De 22 a 28 grados centígrados, las mínimas se siguen manteniendo alrededor de los 13 y los 14 grados centígrados. Pero este sábado también se esperan ambientes bastante fuertes, sobre todo por la mañana, aunque alrededor de mediodía, estos vientos se comenzarán a moderar y hacerse muy ligeritos. Todavía ha sido parcialmente nublado, continúan los remanentes de estos nublados para el domingo y el cielo completamente despejado para este lunes. En estos momentos, Baja California, bueno, tenemos temperaturas agradables todavía. Cielo nublado en gran parte de Baja California, les comentaba, y las temperaturas en estos momentos, 19 grados centígrados en el puerto de Ensenada, un poco nublado, sin embargo, aumentan los nublados para el área de Rosarito, Tijuana y Tecate, donde estamos alcanzando en Tijuana, 17 grados centígrados, para Tecate solamente con 12, baja un poco más el termómetro y se mantiene los 12 grados centígrados. Para La Rumorosa, para San Luis Colorado con 22, y el puerto de San Felipe, aquí en Baja California, también algunos nublados alcanzando la temperatura actual de 21 grados centígrados. Para el día de mañana, la prioridad de lluvia sigue para gran parte de Baja California, pero solamente por la mañana, estaremos alcanzando el día de mañana temperaturas bajas, en Ensenada de 18 a 6 grados centígrados, Rosarito y Tijuana de 14 a 8, Tecate, la temperatura mínima que podremos tener es de 3 grados centígrados, sin embargo, en La Rumorosa tenemos muy poca variable en las temperaturas entre 8, a caer el termómetro a 0 grados centígrados, para el puerto de San Felipe de 20 a 8 grados centígrados, así que ya lo saben, a cuidarse mucho este fin de semana, a disfrutar de todos estos cambios meteorológicos a los que les gusta el frío, que ya es de los últimos frentes fríos que van a llegar aquí a Baja California, ya se están desapareciendo los frentes fríos, ¿para qué? Para dar paso a los frentes calientes que podrían llegar, y recuerden que yo, yo me he visto con Isha Boutique, Mujer con Estilo, ubicada en Plaza Carranza, local número 15, Isha Boutique, Mujer con Estilo, regresamos con más noticias. Así que ya estamos de regreso con más información de clima, esta bellísima tarde de viernes, día parcialmente nublada aquí en Mexicali, y por lo general les hice quedar este fin de semana, aunque para el sábado por la tarde ya se espera que salga el sol. Los próximos días, les comentaba el sábado, las temperaturas muy bajas, alcanzando de 22 grados centígrados, con máxima baja el termómetro a solamente 11, pero el domingo todavía tenemos los remanentes de lo que fue este cielo parcialmente nublado, quedan los remanentes, los vientos se acaban este sábado por la tarde, y el domingo se recuperan las temperaturas, alcanzando de 28 a 31 grados centígrados solamente, con cielo completamente despejado, tanto para Mexicali y lunes, para San Herro Colorado, Sonora. Sigue los vientos y la probabilidad de lluvia hasta mañana alrededor de las 11 de la mañana para San Herro Colorado, Sonora, temperaturas bajas de 22 a 13 grados centígrados, el domingo comienza la recuperación, y se mantiene ahora entre lunes de 28 a 31 grados centígrados. Además, baja California el día de mañana, probabilidad de lluvia todavía en un 70% para el área de la costa y norte, alcanzando en Ensenada, temperatura de 18 a 6 grados centígrados solamente, Rosarito y Tijuana podríamos tener la temperatura mínima de 8, y puede subir ligeramente al termómetro a temperatura máxima de solamente ambiente fresco, 14 grados centígrados, prácticamente de 15 a 3 grados centígrados solamente, las lluvias siguen, los vientos continúan, y la probabilidad de lluvia se agota, recordemos, a las 11 de la mañana del día de mañana, la rumorosa de 8 a 0 grados centígrados, y San Felipe será parcialmente nublado con la máxima de 20 grados centígrados, para mañana, el sol comenzará a salir solamente a las 6 de la mañana con 12 minutos, y se ocultará a las 7 de la tarde con 18 minutos, que tengan todos ustedes un excelente fin de semana, y nos vamos a cuestión de enfoque. Muy buenas noches, es un gusto acompañarlos por fines viernes, aquí en Notivista Edición Nocturna, además, deja de comentarles que, bueno, el día de hoy es bastante importante en la cosa de la meteorología, debido a que se esperan no estén solas temperaturas para mañana, sábado, la probabilidad de lluvia está desde hoy por la noche hasta mañana, alrededor de las 11 de la mañana, asimismo, probabilidad de tanta caída de agua, nieve, o agua, nieve para 4 mil pies, arriba de las zonas montañosas, eso quiere decir que puede caer entre 2 a 3 pulgadas de nieve, sobre todo en la poblada de la rumorosa, o el hongo, además, bueno, las temperaturas aquí en Mexicali, el día de mañana, alrededor de los 22 a 11 grados centígrados, persistirán bastante los vientos superiores a los 50 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado, y la probabilidad de lluvia para Mexicali, el solamente un 20%, para el domingo, siguen los remanentes de frente frío 45, aunque las temperaturas comienzan a elevarse, alcanzando la máxima de 28 y la mínima de 12 grados centígrados, para el lunes, regresa toda la normalidad aquí en Mexicali, cielo completamente despejado, del sol a todo su resfriandor, alcanzando temperaturas entre los 31 a los 14 grados centígrados, para Mexicali, para San Luis Recolorado, Sonora, sabemos que las temperaturas son muy poco variables, sin embargo, estaremos alcanzando los próximos días en San Luis, de 22 a 13 grados centígrados, el domingo, se eleva de nuevo la temperatura, sobre todo máxima, hasta alcanzar los 28 y el día lunes, 31 grados centígrados, para el lunes, cielo completamente despejado, y para Baja California, mañana, probabilidad de lluvia en un 70% en el área de la costa, oleaje elevado, entre 2, hasta alcanzar los 3 metros de altura, 18 a 6 grados centígrados, para el puerto de Ensenada, Roserito y Tijuana, muy poca la variable, entre 14 grados centígrados, la máxima, el termómetro solamente puede llegar a caer 8 grados centígrados, para Tecate, la probabilidad de lluvia, también más alta, alta, la temperatura mínima, muy baja, 3 grados centígrados, solamente, la máxima de 15, y para la rumorosa, muy poca variable, alrededor de 8, puede caer el termómetro, a marcar los 0 grados centígrados, sin embargo, la sensación térmica puede ser bastante baja, inclusive puede alcanzar menos 5 grados centígrados, con probabilidad tanto de caída de agua, nieve y nieve, para el puerto de San Felipe, la temperatura está alrededor de los 20, ambiente poco caluroso, como máxima, la mínima, bastante fresca, marcando el termómetro solamente a 8 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado, mañana el sol comenzará a salir a las 6 de la mañana, con 12 minutos, y se ocultará a las 7 de la tarde, con 10 minutos, disfruten muchísimo, este fin de semana, que tengan una excelente noche, regresamos con más noticias.